Ok Pásele Pásele, pásele Bien bonito, ¿no? Está mejor, a ver, fuera que dentro ¿Dónde va a barrer? Aquí, mami ¿Quedó? Sí Es que acá hay muchas ondas Hola amiguitos, buenas tardes, aquí con mi mamá ¿Va viéndonos? ¿Va? ¿La foca? ¿Va? ¿La foca? ¿La foca? ¿La foca? Sí No, no, sí ¿Va? Ah, no, está acá dentro, ¿verdad? Sí ¿Va? El hábito. ¿Va? ¿La foca? ¿Va? ¿Va? ihn Yo recuerdo a mi abuelita cuando estaba niña, que se levantaba a las 5 de la mañana, mami. ¿Quién? La abuelita. ¿Por qué? Pues a barrer. ¿Usted también se puede entrar a barrer? Sí. Para barrer un barrer. ¿Quién? Para que se vaya a dar el viernes. Para que se vaya a dar el viernes. ¿Para que se vaya a dar el viernes? ¿Para que se vaya a dar el viernes? Miren, amiguitos, cuánta basura. Pura soja. Pura soja. ¿Verdad? Si no va a hacer tiro, no tiene casi uno. No tiene así. Vamos a hacer bien limpio aquí. Ojas y hojas. Ojas y hojas. No tiene así. Ojas y hojas. Ojas que se填. Ojas y hojas. No tiene así. ¿Te acuerdas de la canción? Pobre árbol de piru, este no es piru, ¿verdad? ¿Cómo se llama este árbol? Las hojitas son pequeñas. ¿Cómo se llama este árbol, mami? ¿Jacaranda? Pobre árbol, mami. ¿Cómo se llama este árbol? Pobre árbol, mami. ¿Cómo se llama este árbol? Pobre árbol, mami. Pobre árbol, mami. ¿Cómo se llama este árbol? ¿Usted yo la veo panificada? Dicen... Pacantes guardias de seguridad de 1.600 por 8 horas. Si eres mayor de... ¿Qué? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Hola! 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 Raulito. ¡Qué bueno! ¿Cómo has estado, mijo? Pobre árbol. A ver... Saluda a la cámara, mijo. Pobre árbol. Saluda a la cámara. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Eh? Sí. Cuídate mucho. Raulito, ya lo han visto aquí en mi canal. A Raulito. Ahí está en mi canal y es un muchachillo. En mi canal. Déjenme acabo de barrer. Mi mamá está cansadita y ya quiere que me la lleve. ¿Verdad? Eso sí. Pues, ¿qué le duele, madre? Todo le duele. ¿Eh? ¿Qué es lo que le duele? Sí, eh. Ahí está. ¿Eh? Sí. Déjenme lo mejor. Déjenme nomás que acabo de... ¿De qué? Déjenme acabo de barrer. ¿Qué? Ay, pues ya está en la pinta. ¿Eh? Ya está en la pinta. Para estarme con usted allá en la recámara. La catarata, mi? ¿Qué? La catarata, mi? La catarata, mi? La catarata, mi? La catarata, mi? ¿Qué? La catarata, mi? Ay, con los parámetros, ¿no? Sí. La catarata, mi? Sí. Hay unoppo de aquí, en cima de mi. Las cerdas que demifean Suppeselen. Pobre leña de piru que no sirve ni parte, pobre leña de piru que ni sirve ni parte, no más para ser llorada. Hay que darnos ánimo, vamos a darnos ánimo, ánimo. Adiós amiguitos, aquí presentándoles esta toma.